Continuamos con el estudio del libro del Génesis que pienso terminar hoy. Si Dios quiere, en el capítulo final del capítulo 41 del Génesis, capítulo 41, versículo 50, dice, antes que sobrevivieran los años de hambre, recuerda los años que José vio en el sueño, le nacieron a José los hijos, que le dio a Znat, la hija de Potifera, sacerdote de Om. Uno, llamó José al primogénito Manasés, porque decía, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y al segundo le llamó Efraín, porque decía, me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Reincurrieron los siete años de abundancia como en Egipto y empezaron a llegar los siete años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, vayan a José, hagan lo que él les diga. Decía la bendición a su santa palabra. Si pueden, sobre todo pueden seguir viendo el desarrollo de José en la tierra de Egipto. José se casó con la hija de un sacerdote de quién? ¿Recuerda qué decía aquí? De Om, el sacerdote de un dios llamado Om. ¿Quién era ese dios llamado Om que adoraba en Egipto? Era la luz. Era un dios que era la luz, el dios de la luz. O sea que vemos como José se casa con la hija de los sacerdotes que promueven y adoran la luz. Como va a decir más adelante San Juan y como vimos en el principio del Génesis, Cristo es la luz de las naciones. Que camina en Cristo, camina en la claridad. Y vemos como José tiene estos dos hijos, Manasés y Efraín, que lo van a oír a través de toda la historia de Israel. Van a oír a Manasés y Efraín. Vamos a ver después porque van a ser nombres tan conocidos. Vemos que José le pone a cada uno de los hijos algo referente a la vida de él. Manasés dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo en la casa de mi padre. Esto quiere decir que el Señor había hecho a José olvidarse de todas las amarguras de lo que pasó. O sea que en su corazón no había rencor. Estos dos hijos hablan. Fíjense que los hebreos ponían los nombres porque tenían que decir algo en su vida. O sea, Manasés dice, el Señor borró de mi corazón toda amargura que yo podía haber tenido. Y el segundo, Efraín, que dice, Dios me ha hecho fructificar. O sea, es muy importante para poder fructificar, para poder multiplicar, para poder dar fruto. Uno tiene que obviarse de la amargura del pasado. Eso es lo que José quiere testificar en su vida. Y por eso nada más y nada menos que a sus dos hijos le ponen Efraín y Manasés. Entonces, vinieron los tiempos de hambre. En Egipto no hubo hambre por los egipcios. A pesar de no ser el pueblo de la alianza, ser un pueblo pagano, oyeron las palabras que Dios le dirigió a través de José. Y por eso en Egipto no hubo hambre. Y seguimos viendo cómo la similitud de José con Cristo, uno de los personajes que más similitud tiene con Cristo, vimos en las clases anteriores de José. Vemos también cómo José le da a Egipto a comer, ¿qué cosa? Pan. José que da de comer, que alimenta al pueblo, ¿con qué? Con pan. Una preeminencia también de la Eucaristía. Como Jesús, que es el pan de vida, que alimenta a los hombres. José, que hace que a través del pan, Egipto no muera. Cristo, a través del pan, de la vida, hace que nosotros tengamos vida. En internet seguimos viendo toda la similitud de José con el evangelio, cuando le dice el faraón al pueblo de Egipto, hagan lo que él les diga. Las mismas palabras que dice María de Jesús, hagan lo que él les diga. Y miren qué interesante, hagan lo que él les diga. ¿Y qué iba a decirle José? ¿Le iba a señalar dónde estaba aquel gozo? El pan. María le dice a Jesús, hagan lo que él les diga. Y Jesús, ¿a dónde nos va a llevar? Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Qué come de este pan? No morirá. O sea, vemos esta gran similitud. Vemos el capítulo 42, versículo 1. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué están ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajen a comprar granos allí para que vivamos y no muramos. Bajaron pueblos diez hermanos de José a proveerse grano de Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, pues decía, no vaya a sucederle alguna desgracia. Si ustedes ven, Jacob, como todos los padres, estoy seguro que Jacob sabía que a José le había pasado algo que no era normal. Lo que pasa es que como Jacob, como todos los padres, se hizo de la vista gorda para no tener más heridas de las que tenía. Pero él dijo, algo raro pasó con José. No le voy a confiar al más chiquito. Él nos hacía muchas ilusiones de quiénes eran sus otros hijos. Dicen en el versículo seis, fueron pues los hijos de Israel a comprar con otros que iban, pues había hambre en el país cananeo. José era el que regía en todo el país de Egipto y el mismo un persona el que distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Este rostro en tierra. ¿Se recuerdan el sueño de José? Que todas las otras hermanos se agachaban delante de él y por eso ese sueño le costó toda la desgracia que a través que el plan de Dios fue haciendo. Pero vieron cómo se va cumpliendo la profecía. Y mira que triste, el pueblo del pacto. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién tenía el pacto en ese momento? Jacob. Es el que tenía el pacto. El pueblo del pacto. Jacob. ¿Está pasando qué cosa? Hambre. Y en un país pagano, ¿qué cosa es lo que hay? Pan. Mira tú como hay veces que los protestantes dicen, no, cuando tú te conviertes a Cristo todo te va a ir perfectamente bien, el dinero te va a caer del cielo. Mira aquí, alguien más bendición que tener el pacto de Dios. Una sola persona es la persona del pacto. José. El pacto de Abraham pasó a Isaac, pasó a Jacob. Jacob es el portador del pacto y tiene hambre. Y los paganos están llenos. Bueno, eso para ustedes vean también, pero también una cosa muy interesante, ¿por qué los paganos tienen comida? Porque escucharon a que la gente del pacto no quiso, no quiso escuchar, no quiso escuchar. Dice en el versículo siguiente ahí, en el 6, dice en el 6 y 7, dice, vio José a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer y hablándole con dureza le dijo, ¿de dónde vienen? Dijeron, de Canaán a comprar víveres. O sea que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron. José entonces se acordó de aquel sueño que había soñado respecto a ellos. Y les dijo, ustedes son espías que vienen a ver los puntos desguarnecidos del país. Aquí comienza una serie de historias que aún no las vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero aquí como que un poco José llevándose por la carne, por las cosas, dijo, les voy a pasar un poco del trabajo que me hicieron pasar a mí. Dice que el único perfecto es Dios, aunque José había perdonado a José, no se los voy a dar tan fácil. Ustedes van a sudar balas y le dicen que son unos espías que están chequeando el país y los tiene en todo eso. Dice en el versículo 19, si son gente de bien, uno de sus hermanos se quedará detenido en la prisión mientras los demás hermanos van a llevar el grano que tanta falta es a sus casas. Luego me traen a su hermano menor. Entonces se verá que son verídicas sus palabras y no morirán. Así lo hicieron ellos y se decía el uno al otro, a fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó, no les decía yo que no pecaran contra el niño y no me hicieron caso, ahora reclaman a su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó a su lado y lloró, volviendo donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a vista de todos. O sea, ellos pensaban que José era egipcio, por eso que hablaban en hebreo entre ellos, pero José estaba entendiendo todo. Pero fíjate como después de tantos años, a ellos no se les había olvidado, tenían la conciencia de que habían hecho algo. Más, dice tú, de lo que nosotros hicimos, estas son las consecuencias ahora de aquello que nosotros hicimos. Así dejaron a Simeón y volvieron al país, porque recuérdense que la condición era que volvieran con el más pequeño. Dice en el capítulo 43, versículo 1, dice, el hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo a su padre, vuelvan y compren algo de comer. Judá le dijo, bien claro nos dio a entender aquel hombre que no nos recibiría si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres, pero si no lo mandas, no bajaremos porque aquel hombre nos dijo, no se presenten ante mí si no está su hermano con ustedes. Dijo Israel, ¿por qué para desgracia mía hicieron saber ese hombre que tenían otro hermano? Entonces comienzan a decir que ellos conversaron y que le preguntaron, y dicen en el capítulo 43, versículo 11, le dijo su padre Israel, siendo así, háganlo, lleven de lo más fino del país en sus cestas y bajan a aquel hombre un regalo. De poco le sacarán un poco de miel, almáciga, lábano, pistacho y almendras. Entonces, tomen también con ustedes el doble de dinero y devuélvanle personalmente el dinero devuelto en la boca de sus talegas, por si se trata de un error. Tomen pues a su hermano y vuelvan inmediatamente donde ese hombre, que el Shaddai les haga hallar misericordia ante ese hombre y que él les deje partir con su otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si hay que depender a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Aquí vemos otra vez que aparece un hombre que aparece dos o tres veces solamente en la Biblia, el Shaddai, del Dios poderoso, que solamente se invoca a Dios con el nombre del Shaddai cuando estamos ante una gran incertidumbre y sabemos que no importa la incertidumbre que haya, el Señor es poderoso y es más grande que todos nuestros problemas y todas nuestras incertidumbres. Sigue hablando toda la historia, cómo bajaron a Egipto de nuevo buscando la comida, que no tenían ellos precisamente por no oír la voz del Señor a través de la boca de José y no solo no oír la voz del Señor a través de la boca de José, sino tratar de matar a aquel que traía la palabra de Dios. Tal, lo mismo que va a ser siglos después del pueblo judío con Jesús. Siguen toda esta novela, ustedes la pueden leer en el capítulo 44, y vamos al capítulo 44, versículo 18. Dices, hablando con José, entonces se le acercó Judá y dijo, Con permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar una palabra, mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Mi Señor preguntó, ¿los siervos tienen padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, sí tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano, viste, murió. Solo ha quedado este de su madre y su padre lo quiere. Entonces tú dijiste a tu siervo, bájenlo, que ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi Señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos, pues si no vas a su hermano menor con ustedes, no volverán a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros donde mi padre, tu siervo, les pusimos la palabra de mi Señor. Nuestro padre dijo, vuelvan, compren algo que poner. Sigue diciendo lo mismo que ya hablamos, dice en el versículo 29. Y ahora se lleva también a este de mi presencia. Si le ocurre alguna desgracia, harán bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora pues, cuando yo llegue donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta, muchacho morirá. Y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza, al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre, bajo palabra, de que si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora pues, que se quede tu siervo, en vez del muchacho como esclavo de mi Señor. Y sube al muchacho con sus hermanos. Porque cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo. No quiero ver la aflicción que caerá de mi padre. Vemosle a Judá, Judá que intercede delante del poderoso. O sea, vemos que nadie es perfecto, todo el mundo tiene pecado, pero todo el mundo tiene algo bueno. Y vemos aquí que Judá tenía un gran amor por su padre. Y sabía que si no volvía con Benjamín, esa era la muerte de... Y se lo dice, si yo no voy a con él, esa es la muerte de Israel, de mi padre. Vemos a Judá intercediendo. Y dice en el capítulo 45, versículo 1. Y dice en el capítulo 45, versículo 1. Estamos en problema. Resulta que aquel que tiramos en el hueco y que vendimos esclavos es de quien depende nuestra vida. Y podemos decir a lo mejor un poco, esta también es la historia del pueblo judío. Que están en problema. Cuando diría que encuentren cara a cara al mismo Dios que igual que a José vendieron y mataron. Dicen en el versículo 3. José dijo a sus hermanos. Yo soy José. Bueno, ya se lo vengo con el 4. José dijo a sus hermanos. Vamos, acérquense a mí. Se acercaron y él continuó. Yo soy su hermano José. A quien vendieron a los egipcios. Ahora bien, no le pese ni les dé enojo haberme vendido acá. Pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Pero que con este van dos años de hambre en la tierra. Y aún quedan cinco. En que no habrá arada ni ciega. Dios me ha enviado delante de ustedes para que puedan sobrevivir en la tierra. Y para salvarles la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Y me ha convertido en padre del faraón, en dueño de su casa. Y amo de todo Egipto. José sabía perfectamente. Entendió el plan de Dios. Les dijo, esto que ustedes hicieron, no lo hicieron ustedes. El Señor cobra de forma misteriosa. O sea, a través de la muerte que ustedes buscaron para mí. Lo hizo para que ustedes tuvieran vida. Fíjate que es el mismo caso de Jesús. No hay nadie que se parezca más a Jesús en todas las sagradas escrituras. Una prefigura más grande de Jesús que José. Dice en el versículo 9. Suban de prisa donde mi padre y diganle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Vas a mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos. Tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Y no te sustentaré allí. Y yo te sustentaré allí, pues todavía faltan cinco años de hambre. No sea que queden en la miseria tú y tu casa y todos los suyos. Dice en el versículo 13. Notifiquen pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto. Y seguida bajen a mi padre acá. Y echándose al cuello de sus hermanos Benjamín lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos llorando, abrazado a ellos. Después de lo cual su hermano estuvieron conversando con él. Vemos este encuentro. La película es muy emotiva. Ustedes ven la película del encuentro de José con sus hermanos. Estas son las palabras que utilizó Juan XXIII cuando se reunió con los judíos después del concilio. La primera reunión que tenía la iglesia con los judíos. La palabra que usó Juan XXIII fue este versículo. Soy yo José, el hermano de... Poco caso que le hicieron, pero bueno. Ese fue con la palabra que a la iglesia empezó este proceso de reconciliación con el pueblo judío. Después habla, al final del capítulo habla cómo bajaron a Canaán donde estaba Jacob y le dijeron que José vivía. En el capítulo 46 dice... Dice... Y dijo Dios Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificio al dios de su padre Isaac. Y dijo Dios Israel en visión nocturna. Jacob, Jacob, aquí estoy respondió. Yo soy Dios, el dios de tu padre. No te vas a bajar a Egipto porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José, te cerrará los ojos. Jacob partió para Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en la carreta que había vendado el faraón para transportarlo. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y fueron a Egipto. Y Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Entonces, toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Y así ahí comienza la gran tragedia de Israel. Mira, si uno lee este versículo, fíjate lo que le dice el Señor a Israel. Jacob, primero que nada vemos que Jacob sigue un patrón desde que joven. Cada vez que tiene algo que agradecer a Dios, ¿qué es lo que hace? Levanta un altar. Llegó a Berseba y hizo un sacrificio. El altar se levanta, por supuesto, para hacer un holocausto, para hacer un sacrificio. El sacrificio siempre va ligado a la adoración. Vemos que desde que luchó con el ángel en Betel, siempre Jacob es una persona que siempre ofrece sacrificio y levanta altares. Por eso, Jacob, el poseedor del pacto, fue bendecido. Es un hombre de adoración. Pero Jacob entendía que la adoración, no es sencillamente decir palabras, que la adoración surge de una ofrenda que tú haces de algo de ti. Y de algo verdaderamente importante. Porque se ofrecía un animal, y no se ofreció un animal cualquiera, cojo que ellos iban a sacrificar. Se ofrecía un animal que era lo mejor del ganado. Muchas personas creen que la adoración es palabras, hablar, hablar mucho. Yo te adoro, Dios mío. Si tú hablas y hablas y hablas, y no presentas algo que de verdad a ti te duele, y no se lo presentas a Dios, esa adoración es una adoración vacía. Por eso la verdadera adoración que es la Eucaristía, es que le ofrecemos a Dios algo que a Dios le duele. ¿Qué le ofrecemos a Dios? El cuerpo sacrificado de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que aquí es Dios quien pone la ofrenda. Jacob tenía que poner ofrenda, ya nosotros no tenemos que poner ofrenda, porque la gran ofrenda que nosotros presentamos al Padre, ¿a quién es? Jesucristo. Jesucristo. Vemos a Jacob, que es un hombre de ofrenda. Y en ese hombre de adoración, y vemos otra vez que la adoración está ligada siempre a qué? El sacrificio. Y siempre que hay sacrificio, que hay adoración, Dios habla. Y vemos cómo el Señor se dirige a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre. O sea, ¿qué es lo que le quiso decir con eso? ¿Ustedes creen que le quiso decir a Jacob cuando le dijo, yo soy el Dios de tu padre? Yo soy el Dios de la promesa, yo soy el Dios de la alianza. Porque la alianza la tenía Abraham, pasó a Isaac. Siempre Dios en el Antiguo Testamento se va, a partir de ahí Dios siempre se va a identificar como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el Dios de la promesa. El Dios que prometió algo. Fíjate, yo soy el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto porque allí te haré una gran nación. O sea, todo el mundo va a pensar que ahora Israel va a llegar a Egipto y le van a dar los primeros puestos y van a heredar el puesto de José. Y se van a hacer millonarios y van a construir pirámides. Y llegan Israel a Egipto y ¿en qué se convierten? En esclavos. O hay veces que uno dice, Señor, como que tú tienes una forma muy rara de engrandecer a la gente. Es lo mismo que dice Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús ha dicho? Yo he venido a hacer mi hora, el momento de mi hora que habla continuamente Jesús. Y cuando llega el Jueves Santo, ¿qué le dice a los apóstoles? Levántense que ha llegado. Mi hora. Todo el mundo puede pensar que Jesús va a ser coronado rey y se ha llevado a los cielos. ¿Y a dónde va? A la cruz. A la cruz porque verdaderamente el Señor, y lo está viendo desde Egipto. Esto contradice toda la teología, esa protestante nueva que hay. Esa teología protestante de la prosperidad se inventa en 1976. Y yo precisamente murió el que la fundó. Que fue Oral Robert, el pastor. Que el Señor lo tenga donde mejor le parezca, pero que lo tenga lo más lejos posible de mí cuando yo vaya al cielo. Si llego. No quiero. Yo digo como los indios atuéis y los españoles. Si esos van al cielo, mejor llévame a otro lugar. Pero este señor, que bastante daño que le ha hecho a la iglesia, Oral Robert. Este señor fue el que fundó. Este señor es el padre de todas estas iglesias de shopping center que ustedes ven. Hasta ese momento, hasta 1976, en Estados Unidos estaban las grandes iglesias protestantes tradicionales. La luterana, la bautista, la adventista, la presbiteriana, la episcopal. Eran las grandes iglesias establecidas. Este señor fue el que dejó de ser pastor e inventó el televangelismo. Que todo el mundo hiciera culto a través de qué? De la televisión. Y fue el que inventó este concepto. Yo soy cristiano. Que ese concepto de ser cristiano quiere decir yo no pertenezco a ningún lugar donde hay orden. Yo pertenezco a una esquina donde el orden lo inventó el que está ahí. El culpable de todo esto que ha pasado en la iglesia es ese señor Oral Robert que murió, que murió, que murió hoy. Y que fue también alguien que causó escarnio al cristianismo porque en el 1985 fue el famoso señor que dijo en la televisión si no recojo 8 millones en esta semana el señor me va a llevar. Eso lo pueden buscar en cualquier lugar porque eso es famoso. O sea que él dijo si ustedes no me dan a mí esta semana 8 millones yo me voy a morir. ¿Y tú sabes qué? Estamos hablando de los años finales de los años 70 y pico. La gente en esa época le dieron los 8 millones. Pues yo no le doy nada porque si la esperanza de todo el cristiano llegara al cielo pues es mejor que se fuera al cielo en ese momento. Pero ese señor fue un gran manipulador, un gran manipulador de dinero y se creó una universidad que se llama Oral Robert que es uno de los centros de anticatolicismo más grande de todos los estados unidos. Que por cierto que ya que estamos en Chismos yo soy una especie de comay católico. El hijo de Oral Robert, 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 no se llama Richard Robert, no sé, el hijo de este señor que se quedó dirigiendo la universidad pues lo tuvieron que votar porque lo acusaron de falsificación, de manipulación de millones de dólares para usarlo él y su familia en cosas particulares. O sea una serie de cosas. Pues ese señor fue el que fundó todo esto que vemos de Shopping Center y de ahí él fue el que inventa y el que da a conocer esta falsa teología de la prosperidad. De que tú crees en Dios y dinero te viene en chorros. Claro, a quien le viene dinero en chorros al pastor. A ese es el que le viene el dinero en chorros, no a los felices. Por eso es lo que empezó a decir, mientras más ustedes me manden dinero más Dios los va a bendecir. Y de ahí viene la teoría esa, la teología de la prosperidad de la gente que anda por ahí. Pero vemos que evidentemente Dios tiene un concepto totalmente diferente de la prosperidad. Porque ese concepto dice que si tú eres pobre es porque tú no le agradas a Dios. Entonces digo, pues mira hijo Jesús fue pobre, María fue pobre, Pablo fue más que pobre. Tenía un solo abrigo que le dice a fulanito en una carta, cuando vengas tráeme el abrigo, el paupérrimo, Pedro fue... Entonces como que toda la gente del Nuevo Testamento como que no coinciden con la forma que él tiene. Ah, porque tener mucho dinero es signo de bendición. Pero cuando yo le dije una vez a uno, entonces cuando... Porque este otro descarado de aquí, de Alfa y Omega, el gordo con el pelucón ese en la cabeza. El otro día le dijeron, alguien lo llamó y le dijeron que él tanto que hablaba de cristianismo y que él era multimillonario. Y él dijo, pues claro, si yo fuera un fracasado a mí nadie me seguía. Fue la respuesta de él. Y nosotros seguimos un fracasado a ojos humanos. Pero todo esto viene de que ellos dicen que Dios te ama, Dios te bendice con mucho dinero. Una vez yo le dije a una persona de esa misma iglesia, ah, bueno, sí. Porque yo le decía a ese pastor, no, porque tiene tanto dinero porque Dios lo bendice. Por eso es que tiene tantas casas y tantas propiedades. Y yo le dije, bueno, pues entonces, ¿por qué critican ustedes a la iglesia católica? Si usted dice que es rica, si tenemos dinero, es porque somos altamente... Y me dijo, no, no, pero eso no se aplica a la iglesia católica. Le dijo, yo no lo mando contigo. A ti, lo que tú tienes de cabeza es una neurona y se te murió. Ah, porque eso sí, Dios te bendice cuando tú a mi iglesia tienes mucho dinero. Pero a la iglesia católica, cuando tú le apliques ese concepto, no, no se aplica. Pues vemos que Dios lleva a Jacob a Egipto y dice, ahí voy a hacer de ti una gran nación. Y se convierte en un esclavo por cuatrocientos y pico de años. Uno diría como el concepto de tuyo y mío. Y es que precisamente el Señor sabe que la persona solamente se purifica a través de la prueba. Y es que no sabe pasar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la prueba de Abraham? ¿Se acuerdan que la prueba tiene la misma raíz en la palabra hebrea que levantamiento? Y en los mismos procesos normales, la gente sabe que para purificar el oro, ¿qué es lo que hay que darle? Candela. Y para que el acero se ponga duro, ¿qué es lo que hay que darle? Hay que derretirlo, ¿qué es lo que hay que darle? Candela. Purificación. Sin purificación no hay crecimiento espiritual. Y todo este tiempo que iba a pasar, Israel esclavo en Egipto, es lo que va a hacer de Israel una gran nación. Una gran nación. Porque si hay algo que mantiene Israel unido hasta hoy, es el concepto de que no pueden ser esclavos. Eso lo tienen los judíos en los genes. Y eso es lo que la Pascua, la Pascua le dice a los judíos, tú no puedes celebrar la Pascua recordando que tus padres fueron esclavos. Tú tienes que celebrar la Pascua sintiendo que tú mismo fuiste esclavo en Egipto. Por eso el israelita tiene ese deseo de fuerza de Dios, Israel, de batallar. Porque en esos 400 años sintieron en carne propia lo que era ser esclavos. Y eso fue lo que hizo de ellos un gran pueblo. Que es lo que le decía una vez a un amigo mío, a mi coin, a la gente en Jerusalén, que me decía, pero es que yo no entiendo, porque él me decía, bueno, como casi todos los judíos, un judío bastante descreído. Como casi todos los judíos de Israel, que más del 90% son gnósticos, son agnósticos. No creen en nada. Los grandes grupos judíos están en Jerusalén, en Zafet y en Tiberia. Pero el resto del país, hay ciudades y ciudades que no hay ni una sola sinagoga. Menos de un 5% de todos los judíos del país van alguna vez al año a la sinagoga. Menos del 5%. Y este AMI es un prototipo de gente que nació y me decía, me decía AMI. Pero verdaderamente, yo no sé, una vez me lo dijo en Jericó, en el monte Moab, donde Moisés vio la tierra prometida, está cerca de Jericó. Y él me dijo, Moisés, yo estoy seguro de que se murió Moisés. Y yo decía, ¿de qué se murió Moisés? Porque él es una persona muy salvia, estudiado mucho. Digo, Moisés se murió en Jaratac. Y yo le digo, ¿por qué tú lo sabes? Porque cuando vio, se subió a Montenegro y vio lo que era la tierra que amara leche y miel, se murió del susto. Porque es pura piedra. Y yo decía, Dios, que ama a Israel, me decía, no podía haber nadado un poco más de agua. Babilón, como Babilonia. Y él le decía a mí, ¿tú conoces algún Babilonia? Y me decía, no. Digo, ¿y tú conoces algún judío? Dicen montones. Digo, mira lo que le pasa a los que les dan tierra con mucha agua. Ustedes están tan arraigados a la tierra porque solamente uno le da valor a las cosas cuando tiene que batallar por ella. Y Dios sabe por qué Dios le dio esa tierra. Si yo le da a Israel una tierra como Babilonia, llena de árboles y de agua, posiblemente nunca hubieran prosperado como país. Porque lo que hace avanzar, lo que hace crecer, es precisamente cuando tú tienes que crearlo. Ustedes quieren echar a perder un hijo a ustedes, déjenlo en todo del principio. Déjenlo en un carro del año, déjenlo en todo gratis. Ustedes vieron echar a perder totalmente y no sirven para nada. Por eso que los hijos de inmigrantes, cuando llegan a un país, menos en este país. Y hasta los hijos de los primeros inmigrantes siempre salen personas trabajadoras. Porque han visto cómo los padres tienen que trabajar. Por eso, vemos que el Señor le dice, voy a hacer contigo una gran nación. Pero fíjate lo que le dice después. Bajaré contigo a Egipto. Bajaré. Dios va caminando con Israel. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. Vemos cómo, después nos dicen los listas de todas las familias de Jacob, en el versículo 8 en adelante, que los que entraron a Egipto. Fíjate, tienes que seguir la idea. Primero, todo el plan de Dios comienza con Adán y Eva. El pueblo se echa a perder. La gran promesa. ¿Quién viene solamente a la promesa? Abraham. Una sola persona. Después, ¿cuántas personas hay en el pacto? Dos personas. Abraham e Isaac. Después, ¿cuántas personas más adelante hay en el pacto? Tres personas. Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí te dan una lista de unas cuantas personas. O sea, ya lo que entra en Egipto es una tribu. Es lo que entra. Primero era un hombre. Después era una familia. Ahora es una tribu. Pero esto se ha hecho un periodo de 100 o 200 años. Dios trabaja lento porque construye para siempre. Después viene el encuentro de José con Jacob, donde dice, cuando Dios echó su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José, ahora ya puedo morir después de haber visto tu rostro. Pues que tú vives todavía. Se frían esto un poco lo que dijo Simeón. Ahora puedes dejar a tu siervo manchar en la paz porque mis ojos han visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero si vemos ya, vamos al capítulo 48, vamos ya, vemos el testamento de Jacob. Dice en el versículo 27, capítulo 47, versículo 27. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén, y se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó su hijo José y le dijo, Si hay a dos gracias a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y le atasó una forma de juramento judío. Juraban así poniendo la mano debajo del muslo. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió, yo haré según tu palabra, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Sucedió tras esto, que se le dijo a José, mira que tu padre está malo. Entonces, él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob. Tu hijo José ha venido a verme. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz en país cananeo. Y me bendijo, ¿se acuerdan? Luz, ve de él. Y me dijo, mira yo haré que seas fecundo y que te multipliques, haré de ti una familia de pueblos y haré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto, reunirme contigo, míos son Efraín y Manasés. Igual que Rubén y Simeón, serán míos. En cuanto a la proble que has engendrado después de ellos, tú ya serás, y con el apellido de tus demás hermanos, se la citará en orden a la herencia. O sea, vamos aquí que Jacob adopta a los dos hijos de José como hijo. Eso era muy común en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos hijos de José pasan a ser parte de la herencia de la promesa de él. Por eso vamos a ver más adelante que estos dos forman dos tribus de Israel, sin ser hijos de Jacob. Está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, que no son hijos de Jacob. Por eso José no va a tener tribu. No hay una tribu de José en Israel. En las doce tribus no hay ninguna tribu que se llame de José. Porque la tribu de José se dividió en dos. En Efraín y en Manasés. Son las dos tribus. Ustedes dirán, entonces son trece tribus. No son trece tribus, porque recuérdense que Judá, perdón, que Leví no tenía territorio. Vamos a ver después que Leví vivía del servicio del templo. Entonces Leví no tenía territorio. Y José no tuvo territorio. Entonces por eso son las diez tribus. Manasés y Efraín son las doce tribus. No son trece. Son doce porque cuando distribuyen no hay territorio para Leví. Por eso siguen siendo las doce tribus de Israel. Pero vemos que Manasés y Efraín ya son adoptados por Jacob como un honor a José por todo el bien que José hizo a sus hermanos y todo eso. Dicen en el versículo trece. José tomó a los doce Efraín con la derecha y la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel y los al secuestre. Israel extendió su diente y la puso sobre la cabeza de Efraín aunque era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir que cruzó las manos puesto que Manasés era el primogénito y bendijo José diciendo El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día. El ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos y sean llamados con mi nombre en el de mis padres Abraham e Isaac. ¿Sabe que cruzó las manos? Si ustedes se fijan, si ustedes van a la iglesia bizantina se van a dar cuenta que cuando se dan las grandes pontificales se da la bendición se da con dos velas que están cruzadas. Viene de la bendición de Jacob con las manos cruzadas. Ahora, vemos entonces como ya Jacob está en el capítulo 49 que es muy interesante el capítulo 49 Dicen en el capítulo 49.1 Llamó Jacob a sus hijos Este es el final de Jacob Jacob va a bendecir Cuando un padre moría bendecía a cada uno de los hijos le daba una bendición Llamó Jacob a sus hijos y dijo Reúnanse que yo les muestre lo que va a suceder al cabo de los días Apiñanse y oigan hijos de Jacob Oigan Israel su padre Rubén mi primogénito, tú mi vigor La primicia de mi virilidad Exceso de pasión, exceso de ímpetu Hierbes como agua No te desbordes Jacob conocía muy bien ¿Se acuerdan a Rubén que se acostó con una de las... Fíjate que el padre le está diciendo a cada uno Le va diciendo Simeón y Leví hermanos Instrumentos de violencia de sus espadas En su consejo no entres, alma mía Tu asamblea no te una, honra mía Porque enojados mataban hombres Y por gusto desarrejaban toros Maldito su enojo tan violento Y su cólera tan dura Lo repartiré por Jacob Y lo dispersaré Por Israel Ahora viene la bendición más Importante de toda la vida De todo el Antiguo Testamento Aquí en el capítulo 8 A ti Judá Te alaben tus hermanos Tu mano la servís de tus enemigos Inclínense ante ti Los hijos de tu padre Cachorro eres de león Judá De la casa hijo mío Vuelves y se agaches y se echas por león O por leona ¿Quién te va a desafiar? Tendrás el cetro De la mano de Judá Bastón de mando entre sus piernas Hasta que venga Aquel a quien le pertenece Y le den homenaje a todos los pueblos Esta es la promesa más importante Después de la promesa de Génesis 3.15 De enemistía entre ti y la mujer Después del pacto de Abraham Esta es la tercera promesa más importante Del Antiguo Testamento ¿Qué le dice? Jacob ¿Qué bendición le da a Judá? Tú vas a tener La corona Y el cetro Hasta que venga Aquel A quien le pertenece De las doce tribus El único que tiene la promesa De que va a estar presente Cuando Acuérdense que el plan de Dios Todo el plan de Dios va caminando Enfocando a quién? A Cristo La única de las doce tribus Que tiene promesa Que va a estar presente Cuando el Mesías llegue Es Jacob Es Judá Las otras tribus Si quieren mantener esta promesa Tienen que mantenerse unidas A Judá Por eso que la capital de la nación ¿Dónde va a estar? En Judá Jerusalén Y el templo donde va a estar? En Judá El arca donde va a estar? Y Cristo va a morir En Judá En Judá Esta es la gran promesa Ahí viene la promesa Cachorro de León Por eso se le dice Que Jesús es el León De la tribu de Judá Porque si Judá es un cachorro Cristo es ya el El León León en la plenitud De toda El que impone respeto El que impone Terror Con su sola Presencia Y dice No se tira del cetro de la mano Ni el bastón de mando Dentre tus piernas Hasta que venga aquel A quien le pertenece Y al que harán homenaje Todos los pueblos Aquel que ata a la vid Aquel que ata a la vid Su burrito Y a la cepa El pollino de su burra Y que lava en vino Su túnica Y en sangre de uvas Su sal ¿Qué es lo que dice? Y es por eso que ellos se dan cuenta Aquel que va a venir a recobrar El cetro y la corona Está ligado A un Burrito Por eso que cuando Jesús Entra el domingo de Ramos En Jerusalén En un burrito Que para nosotros Símbolo de humildad Para el judío No era símbolo de humildad El hombre entrando En un burrito a Jerusalén Le recuerda la promesa De Jacob Ahí viene el rey Ahí viene el que va a recoger La corona Y el cetro Jesús por eso se montó En un burro No por símbolo de humildad Para que se cumpliera La profecía Y por eso cuando Israel Vio a Jesús Montado en un burrito pequeño Porque Jesús se montó En el hijo de una burra Tiene una cosa chiquita Ver a aquel hombre tan grande No tenía lógica Montado en un burro tan chiquito A la gente En vez de darle gracia Y reírse Como hubieran hecho ustedes Lo que dijeron fue Que les vino a la mente La profecía El que va a recoger La corona Y el cetro Viene montado En un burro pequeño Por eso fue que Se volvieron locos Empezaron a gritar Bendito el que viene Porque dijeron Ya era hora Que el que tenía Que entrar a Jerusalén A recoger la corona Y llegara Claro que el que no entiende Esto no entiende El domingo de Ramos Por qué Jesús Entró en un burro Y por qué Israel Se volvió como que loco Cuando vio a Jesús Entrando montando En un burro Para nosotros No quiere decir nada Ay que humilde es No para Herrera Llegó A aquel que profetizó A aquel que profetizó En su Y fíjate que continuamente Dice que aquí está ligado ¿Qué cosa? Lava en vino Su túnica Y en sangre La suba Con que lava la túnica Con tal diciendo Está ligando Mesías Comprimiento Comprimiento con vino Y con sangre Fíjate como desde El comienzo de Génesis Está ya prefigurada A la Eucaristía Ligada al Mesías Y aquí Aquí el Señor Pueden leerlo Va dándole Una bendición A cada uno de O una advertencia Que es una bendición Porque la advertencia De los padres Cuando después Pasan los años Nosotros nos damos cuenta Que las advertencias De los padres Son bendiciones Dice luego En el versículo 29 Luego les dio este encargo Yo voy a reunirme Con los míos Sepúltenme junto a mis padres En la cueva Que está en el campo De Frón Elitita En la cueva Que está en el campo De Max Pelá Esto es Hebrón Ahí está la tumba De Jacob Junto con la de Abrán Con la de Con la de Sara Con la Le dicen la tumba De los patriarcas Dice en el versículo 33 Y habiendo acabado Jacob de hacer encargo A sus hijos Encogió sus piernas En el lecho Espiró Y se reunió Con Con los suyos Aquí Sigue en el Al final del capítulo 50 Y se vinieron Los hermanos de José Viendo los hermanos de José Que había muerto Sus padres Dijeron A ver si José Nos guarda rencor Y nos devuelve Todo el daño Que le hicimos Esta gente No Nunca entendieron a José Ni lo entendieron Cuando era pequeño Con el sueño Ni lo entendieron de grande Ellos pensaban Que si José Los trataba bien Era porque el padre Estaba vivo Ellos no entendieron Que José Era un hombre Que perdonaba Y olvidaba ¿Tú sabes por qué? Porque la persona que es mezquina No puede pensar Que alguien es generoso Sencillamente por eso Tú eres mezquino Tú vas a juzgar Que todas las personas Son Son mezquinas Cuando alguien me habla De juzgar a mezquina Digo ¿No será que mezquino eres tú? Como dije una vez a una persona Uno mira La vida de acuerdo A los espejuelos que se pongan Los que usan espejuelos Si los espejuelos Están manchados ¿Cómo ven? Digo ¿No será que el mundo No es malo? ¿No será que los espejuelos Como que tú ves el mundo Están manchados? Límpialo Límpialo Por eso Mandaron a José Este recado Tu padre Encargó antes de su muerte Así dirán a José Por favor Perdone el crimen De tus hermanos Esta gente Siguen enredando Le pusieron palabras En José Que Jacob Que conocía bien a José Ni le dijo esto Le dijeron El papá nos dijo Antes de morir No que tú Nos trataras bien Después que él se muriera O sea Siguen siendo santamente Y José dice en el 22 José permaneció en Egipto Junto con la familia De su padre Y al consejo Al consejo José le da De 110 años José vio los bisnietos De Efraín Asimismo los hijos De Maquir Hijo de Manasés Nacieron sobre las rodillas De José Por último José dijo Sus hermanos Yo muero Pero Dios se ocupará Sin falta de ustedes Y los hará subir De este país Al país que juró Abraham Isaac Y Jacob A partir de ahí El Dios de Israel Se conoce como Dios del pacto Dios de Abraham Isaac Y de José De Jacob Dios los visitará Sin falta Y entonces Se llevarán Mis huesos De aquí Y morió José la edad De 110 años Se los balsamaron Y lo pusieron En un sarcófago En Egipto Así termina El libro de Génesis Que el Señor Nos ha permitido Estudiar Estudiar hasta aquí Pero fíjate Que interesante Aquí se queda Israel en Egipto Vamos a ver en el éxodo Como Israel pasa a ser Esclavo De Egipto Y uno pudiera decir Y todo esto Israel pasa a ser Esclavo de Egipto Después de ¿Qué acontecimiento? Después de la muerte De José Y diríamos No sería que el Señor Le está haciendo Está purificando Israel Por lo que Israel Le hizo El que tenía la bendición ¿Quién era? José Mientras José vivió Sus hermanos Fueron bendecidos José murió Y no fueron No fueron José quien le hizo el daño Y no es un castigo Es que Si hay algo más Si hay algo en la vida Es que El humano Cuando tú es algo malo Prepara hasta que se olvide para ti No como castigo Sino como enseñanza De lo que tú no debes Hacer Si algo me ha enseñado la vida Es que Todo lo que tú haces en la vida Tanto malo Como bueno Regresa Y de la misma forma Que lo hiciste De una forma o de otra Y no como castigo de Dios Como las plagas de Egipto Porque si ahora el Señor Le pasa la cuenta a Israel Después se lo va a pasar Egipto Porque el Señor Le está diciendo Viste el daño Y eso si vienes a ver Es una forma de purificación Porque si el Señor No hace eso Vas a pasar una larga temporada En el purgatorio Porque el purgatorio Es para purificar El daño que causaste Y no retribuiste Todo pecado Tiene que tener retribución Si tú te arrepientes un pecado Y no retribuyes el pecado Está incompleta La acción Porque No como hoy los políticos Que se roban 5 millones de dólares Le ponen 6 años de cárcel Y 250 mil dólares de multa Y te quedas con 5 millones 575 Digo 775 mil dólares Y a veces que yo digo Si yo fuera más joven 5 años de cárcel Por 7 millones Vale la pena O sea No Un político Que roba 7 millones ¿Tú sabes lo que tiene que devolver? Los 7 millones Que se robó Eso es retribución Y así pasa con nuestra vida Todo daño que tú haces Tiene que ser Retribuido Y eso es lo que yo creo Que falta un poco En la confesión En la confesión Habría que hablar más De la retribución Ahora Si es un pecado Que no tiene retribución Porque hay pecados Que no se pueden retribuir Y el daño está hecho Para eso está la purificación Del purgatorio No es ningún Second chance Y eso es lo que El Señor está haciendo Aquí con Israel Todo este tiempo Israel está Retribuyendo El mal que hicieron ¿A quién? A José Reparando Retribuyendo Es como devolviendo Que es lo mismo que Reparando Y a José Y lo está retribuyendo No a José José no lo necesita ¿Tú sabes A quién se lo está retribuyendo? A ellos mismos Ellos se están retribuyendo El daño que Están purificando Se le hicieron Mira lo que Nuestros hermanos Lo metimos en un Hueco Y lo vendimos como Esclavos Nosotros estamos ahora En un hueco Y somos esclavos ¿Se entiende cómo es el Israel Tuvo que tener Esa conciencia Por eso es que Si Israel no tiene Esa conciencia Israel sigue repitiendo Los mismos errores Los mismos errores Porque una persona Cuando veste Así En vez de decir ¿Por qué Dios me castiga? Uno dice No, yo estoy Retribuyendo Más vale que la próxima vez Lo piense antes de Hacerlo Ahí es cuando aprendemos Algo de la lección Si no Vas a pasarte toda la vida Retribuyendo Ya cerrando esta clase Vamos a ver Siete cualidades De José Para terminar La primera cualidad José fue siempre Fiel A Dios Esa es la primera cualidad De José José fue siempre Fiel A Dios La segunda José siempre hizo El bien Al prójimo En la adversidad Cuando Egipto Cayó Vino El hambre Iba a venir el hambre Sobre Egipto José les advirtió Viene hambre José pudiera haber dicho Si esta gente Me han hecho esclavo Que se mueran de De hambre Bastante que se lo merecen Inclusive José Fue Hizo bien A sus hermanos En el momento Que Israel Le fue en verso Tercero José sabía usar El don Que Dios Le había dado José sabía Que don Dios le había dado Y José sabía usar El don Que Dios Le dio Cuarto José sabía dar La gloria A Dios Continuamente Ven la historia Con el faraón Que José decía Lo que yo tengo No es mi inteligencia Lo que yo tengo Me lo dio Me lo dio Dios En la quinta José sabía Dar solución A los problemas No es solo Detectar el problema Es saber Dar solución Al problema La sexta José estaba dispuesto A asumir La responsabilidad José sabía Ser una persona Responsable Cuando se le daba Algo Sabía como ser fiel A eso Que se le había Que se le había dado La séptima José era un hombre Que sabía Perdonar Esto fue lo que hizo De José Un gran Un gran hombre Lo voy a repetir Primero Fiel A Dios Segundo Hacer el bien Siempre Siempre en todo En todo lugar Que se necesite Tercero Saber usar El don Que se te ha dado Si tú no sabes usar Dios te da un don Y tú no lo sabes usar Eres infiel A la confianza Que Dios ha depositado En ti Cuarta Supo Supo Dar Siempre Gloria A Dios Saber que lo que él tenía No era del quinto Siempre Daba Solución A los problemas Y eso es muy importante Hay gente que nada más que saben crear problemas Pero no O dejar problemas Como dice Lucía Pero nosotros debíamos Como cristianos Siempre Saber Dar Solución A un problema Y que eso es lo que nos facilita Dar solución A un problema Mínta lo dijo con voz Mínima Pues ya yo sé leer en los labios Como los muñecos Eso que hablan Discernimiento Por eso que todo cristiano Debe pedir a Dios El don Todos los días Cuando ustedes se levantan Dicen Señor Dame El don de discernimiento Para saber que decir Para saber que no decir Para saber como actuar Y que dejar Y sobre todo Si tú ves que la gente Empieza a venir a ti Buscando solución De problemas Es que Ya se están dando cuenta De que tú tienes el don ese Cuando ya todo el mundo te llama Porque tiene un Un problema Y te dice Ay que tú crees De En vez de tú ponerte bravo Y wow Ya la gente está deteniendo Que el Señor me ha dado Ese Ese don Sexto Supo Saber Asumir Responsabilidad Y el séptimo Y por ser el último No el menos Importante Era un hombre Que supo siempre Administrar El perdón Una persona Que no sabe perdonar No sabe vivir Esas son las personas Que acumulan Odio Sobre odio Rencor Sobre rencor Malos recuerdos Sobre malos recuerdos Y eso Lo único que afecta Es a la persona Esas son Una persona Que sabe perdonar Sabe vivir Y una persona Que sabe perdonar Sabe olvidar Porque eso De que perdono Pero no Olvido Tú no perdonas Yo quisiera ver Que cuando tú llegues Delante del trono de Dios Dios te va a decir Yo te perdoné Pero no me he olvidado De nada Una persona Que no olvida Tiene siempre eso Ahí Como dice El catecismo de la iglesia De una forma Magistral Dice el catecismo De la iglesia Dice uno Te das cuenta Que tú has sido Renovado por el Espíritu Santo Cuando la maldición De tu boca Se convierte en bendición Dice el catecismo de la iglesia Ese catecismo de la iglesia Las palabras muy sabias Tú sabes que tú Has recibido el Espíritu Santo Lo dice de esta forma Más elegante Porque lo digo así Dice cuando tú Antes veías a una persona Y cuando veías a esa persona Que te hizo daño Decía ojalá Que lo mate un carro Ojalá que se desaparezca Que lo parte un rayo Y es que te salía de Tú lo veías Y ahora Cuando tú ves a esa gente Tú le dices Señor Ábrele el corazón Para que puedan entender El mal que hizo Cuando tú has pasado Ya tú estás en ese estado Tú has adelantado muchísimo Ya en el camino espiritual Eso lo dice el catecismo Ese es el gran signo De que el Espíritu Santo Está actuando En tu vida Y vemos Que después ya tenemos Ya al principio Teníamos un solo hombre Ya Génesis termina ¿Con qué? Con una tribu Y con una tribu Un problema Y mira que interesante Israel se mete En este problema Por pura hambre La necesidad Lo llegó a meterse En la boca Del lobo En la boca del lobo Eso también es una advertencia Para nosotros Desde otro punto de vista Tenemos que tener mucho cuidado Con donde nos Nos metemos Ahí me escribía hoy Un muchacho de WTN Y me decía Un día por curiosidad Abrí el internet Y busqué pornografía Por curiosidad Y me he vuelto Un adicto Digo hermano Pero si tú no tenías eso ¿Para qué tú te has metido? Porque tú eres necio Si tú sabes que eso Es tan adictivo Si tú nunca tuviste Esa inclinación ¿Por qué te metiste En la computadora? Ahora tiene tremenda adicción No lo disfruta No le gusta Pero no puede parar de ver Eso mismo muchas veces Con lo que le pasó a Israel Cuando se metió en Egipto Por pura Por pura hambre Tenemos que tener cuidado Donde nos metemos Hoy en día Que hay tantas zonas oscuras En nuestra sociedad En cualquier lugar Donde uno va Uno tiene que tener cuidado Donde uno se mete Porque puede ser Que yo le dije Yo le dije Hermano Mira lo dice la escritura El que ama el peligro Perece en él Esa fue la primera frase Que yo aprendí De toda la escritura Cuando era un muchacho Me aprendí esa frase Y tenía 14 o 15 años Porque me Me pareció muy sabia El que ama el peligro Perece en él Una persona que siempre Está metida Y le gusta Todo lo que es peligroso Eso termina matándolo Con eso le pasó A Israel en Génesis Vamos a ver también Así muy a salto Muy a A salto A brincos Así vamos a ver El libro del éxodo Para poder tener una idea Clara de que sucede Con Con Israel Vamos a Después Cuando regresemos De las navidades Vamos a comenzar El estudio Del éxodo Muy No como un versículo a versículo Sino como lo hicimos Así Viéndolo enfocado Viéndolo metido Dentro de qué Dentro del plan de Dios Y apuntando a dónde A Cristo Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video